Que tal mis amigos, bienvenidos una vez mas a un nuevo video Este video se lo voy a dedicar a mi compa Javier Saldaña Parece que si me acuerdo, asi se llama Hasta el estado de Puebla que me ha estado pidiendo Como es que enterre las cadenas Y que tanto y cuantas cadenas enterre Mira mi amigo Javier Hay muchas formas de enterrar las cadenas En realidad es un sistema De fabrica o que alguien diseño Pero Pues la verdad que yo no tengo la medida exactamente Pero es facil Con 4 cadenas lo puedes hacer Pero entre mas cadenas tengas La idea es que tienes que Poder jalar a los 180 grados Alrededor del carro Vertical, recto Como para que, esa es la idea Entre mas cadenas tengas Tienes que poner un par de cadenas Para bajar las puntas Ahorita te voy a Te voy a mostrar Mas o menos Que tipo de varilla enterre Y que tanto de cadena Ok, voy a voltear la camara Para mostrarte un poco mas Mira, si ves Nada mas son como unos Unos cuantos eslabones de cadena Y tiene 4 pulgadas El piso Mas Mas 18 pulgadas Aquí en Estados Unidos Es en pulgadas El metro No es en En milímetros No se como Cuantos milímetros Cuantos centímetros Mira Mira Aquí tengo otra Mira Si puedes ver Yo tengo cadenas En todas las partes Mira Uno Dos Tres Aquí tengo otra Mira Ay disculpa El cochinero Tengo una ¿Ves? Como de 3 pies 4 pies Cada 3 Cada 4 pies Si quieres jalar de frente Conectas una cadena Ahí La otra allá O la conectas acá O la conectas O la conectas de ahí Al otro que está acá Acá tengo otra Mira Así es como tengo Amarrado este carro Esto es el poste Mira Aquí está el poste Ahorita te lo voy a mostrar Con un poquito más ¿Ves? Aquí tengo cadena Acá tengo otra Si ves Solamente son como Unos 6 eslabones ¿Ves? Acá tengo otra Acá tengo otra Esta la hice diferente Le puse un Y acá en la esquina Tengo otra En las esquinas Tengo otra Acá tengo otra Y allá en la esquina Tengo otra Mira Si ves Acá tengo más Mira Depende Tienes que tener alrededor Para que puedas jalar Para acá Para allá Ok 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 Mira Amigo Javier Así fue como yo enterré Las cadenas Una varilla En forma de T Y un hoyo Más o menos Después aquí en la punta Soldé Soldé el pedazo De cadena Que tú ves por fuera Y Soldé el pedazo De cadena Y todo esto Fueron 18 pulgadas Exactamente Aquí en Estados Unidos El metro Se mide en pulgadas Aquí son 18 pulgadas Vienen siendo 46 centímetros Más o menos Y pues ya Dependiendo tú Con unos 6 eslabones De cadena Yo creo que Que la haces Y el poste Es este Ahí te voy a dejar Unas imágenes Para que veas Mira el gruesor No es tan grueso Pero es una forma Cómo está diseñado Para que no ¿Me entienden? Mira Este lo puedes Este lo puedes mover Esta polea Y acá tiene otra polea Abajo Mira este cómo es Este es el que tienes Que agarrar Hacia abajo Depende Donde tú quieras jalar Depende Donde tú quieras jalar Mira Te paso Las medidas Del tubo Del material No sé cómo le llamen Es un poste De De 5 5 por 7 Y así es como Está el hidráulico Mira Aquí tiene un pin Aquí tiene otro Yo lo estoy usando Así Y corre A esa cámara Y acá tiene otro Pin El original Es este Mira De hecho Estoy tratando de arreglar El original El pistón original Ahí tengo una pompa Que la estoy arreglando Para ya trabajarlo Con el original De alto Tiene 59 pulgadas 150 centímetros Ok Y De ancho Tiene Digo 7 pulgadas 18 centímetros Tiene una placa Soldada Abajo Echale Echale un ojo Mira No es tan difícil De hacer Prácticamente No va unido Solamente aquí Solamente va unido Con este Mira Pero como este Este pasa Se agarra los dos Y lleva estos Estos Estas almas O no se como le llame Tiene estas llantitas Para que no lo andes Arrastrando Si ves La placa que tiene De lado a lado Más o menos Es como de No enfoca muy bien La La cámara Como de 40 centímetros 16 pulgadas Y De largo Tiene 80 centímetros O 31 pulgadas Y medio Prácticamente Es con lo que se agarra Todo Mira Es una placa Si ves El tipo de corte Que le hicieron Si ves El tipo de corte Que le hicieron Y aquí es donde Va soldado Mira Aquí es donde Va soldado En si Mira Este 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 poste Que viene hacia acá No baja hasta abajo Solamente hasta acá Y de ahí Entra este Que viene siendo La medida Viene siendo 55 Centímetros 22 pulgadas La pata esta Y el otro Pedacito Viene siendo De De 15 pulgadas 15 pulgadas Pero si Miras Que llevan Corte Acá Mira Esta es la forma Que tiene que tener Esto Solamente es para Detenerla Para detener la pompa Acá se pone Solamente para eso Y esto es para Que lo jales Y es todo Pero en realidad Es bien práctico Es bien práctico Es más Menos laborioso Que andar arrastrando Una L O todo eso Y Si tu gustas Lo pudieras hacer Más alto O he visto Unos que aquí Tienen otro Otro Aquí Llevan otro Hidráblico Para jalar Para arriba El Los hoyos Los hoyos Los lleva Cada 10 centímetros Cada 10 centímetros Esa es la marca Lo que dice ahí Full Este es el número De numeración Patente O no sé Que sea Y Repasar la medida Cada cuánto Ante reglas Las cadenas Ahí está una Y aquí está la otra Que viene siendo 105 centímetros 42 pulgadas 105 Pero en realidad Mi amigo En realidad Si no quieres O no tienes Muchos espacios Si puedes enterrar A las que yo enterré Son una 14 cadenas Fueron 14 A las que enterré Mi amigo Javier Bueno yo lo hago así Porque Porque a mí Es más práctico Si trae el golpe De este lado No importa Cómo meta el carro De frente O De reversa Tengo cadenas En los dos lados O donde quiera Puedo Como en este caso Lo metí de reversa Como tengo cadenas Usé el poste Si ves El poste Por eso lo tengo acá Porque tuve que jalar Ahí y acá Y lo que yo uso Para agarrar los carros Son estos Mira Son estos ganchos Eso es para Lo uso para tensionar Yo creo que Donde quiera lo vende Y déjame ver Si ves Por ejemplo Este lo agarré De allá Y de acá No se ve bien Si ves Aquí está agarrado No se mira Bueno pues Así es como está La cadena Lo meto Todos los carros Traen hoyos Para cuando los amarra La grúa O de ahí mismo Los Mismo los amarras Y los tensionas Este Esta de ahí Como puede Hacia acá Hacia acá Este es un tensor Que yo hice Mira Lo puedes hacer Con un tornillo Simplemente Simplemente le das Simplemente le das vuelta Y se tensiona No se ve No se ve muy bien No se ve muy bien Solo Al jalarlo Como que ya lo tengo Tensionado Al jalarlo No se viene La verdad No se viene Es bien fácil Se me hace más práctico Y mira Como puedes ver Ya sacamos El golpe este Y el de la puerta Otra cosa Que te quiero decir Porque a mi Me ha pasado Un tip Que usas Una cadena De estas Mira Acá Usa una cadena De estas Esas son Esas son las buenas Si ves esta Esta no es buena Esta es más Débil Se revienta Porque yo he reventado Cadenas Mira Usa una buena Si puedes ver Estas Como están Desdobladas Mira Yo la puse Y no me di cuenta De eso Las enterré Y mira Y se me han reventado Eso es un tip O un consejo Que te doy Si las vas a poner Invierte en una cadena Buena Mira Esta de acá Ya casi se metió El sol Bueno Esas que me di Esas son buenas Esas son buenas Esta es buena Esta es de las Baratas Esta es de la buena Mira Parece que esa Mira si dice Una cadena Tres octavos Forjada O acerada Grado Grado 70 Me parece No no Mira esta otra Es una cadena buena Todas las que son Como color amarillito Esas no se doblan Son aceradas Pues así es Mi compa Javier Pues espero Y te sirva mi video Y no olvides Comentar Y darle like Y recomienda A mi canal Y Suscribanse Suscribe a la gente Que Familiares O no se Alguien que me pueda ayudar Con las vistas Si les guste esto De los carros Y cualquier Cosa que quieran ver Cualquier cosa que quieran ver Este Y Y no lo haya grabado O quieran que se lo grabe Comentamelo Y te lo grabo Ok pues Ya me voy Porque ya cerraron Y Tengo que llegar a la casa Bueno Nos vemos Hasta la próxima Gracias Gracias